hola amigos qué tal cómo están buenas noches y bienvenidos sean a una a un comentario más de su servidor gerardo de la huerta esto que es opinión en serio para todos ustedes gracias por su atención por su preferencia por acompañarme y sean bienvenidos bueno quiero comenzar por pedirles a todos a todos a toda la audiencia a la que pueda llegar pues su apoyo su apoyo para para los hermanos de guerrero cada vez que más salen más y más y más imágenes de lo que dejó el huracán potis en acapulco es desgarrador de ver el sufrimiento tremendo tremendo que está dándose allá en el estado de guerra es muy lamentable verlo por todos sentidos el principal el sufrimiento el sufrimiento de la gente por porque hace falta la comida hace falta en seres básicos y quedó totalmente devastado lo que significa que toda la toda la no hay manera ahora sí que no no hay ni cómo hacerle si todo todo quedó devastado todo la principal actividad que es el turismo no puede llevar no puede continuar pocas palabras así como está de mano sea no hay no hay modo ni de chambear no hay modo de nada en guerrero sumado al sufrimiento que está pasando no solamente los amantes los hermanos de guerrero sino también el turismo que se quedó al lado y es muy lamentable darse cuenta que con tanto tiempo de atelación que se pronosticaba que iba a golpear hay un huracán no se tomaron medidas para ir evacuando no sé medidas de evacuación medidas de protección que no se haya que no se haya dado aviso es lamentable ver al presidente de manuel lópez sobrador con la farsa de irse por carretera a sabiendas porque todo mundo lo sabía a esa hora en la que se fue por carretera a acapulco todo mundo sabía que las carreteras estaban mal había se dieron deslaves se dieron derrumbes se dieron bloqueos por la misma situación de daño de daños provocados por el huracán pero tuvo que hacer su show el presidente lamentablemente porque hay que buscar tapar muchas cosas no solamente no solamente el hecho innegable de que no de que no se tomó la molestia siquiera de alertar oportunamente a la población ni de ordenar alguna instrucción al ejército y la marina para estar presentes ahí para ayudar antes antes de que el huracán pegara como pegó en guerrero en acapulco principalmente por eso se tenía que hacer todo el show pero otra cosa que es muy importante es analizar la situación del fonden eso es muy importante y por eso mismo desde ayer estado con ese tema resulta ser que por decreto se extinguió el fonden pero resulta ser que el fonden no se extinguió según el programa fonden siguió pero que solamente fue el fideicomiso pero resulta ser que el fideicomiso contaba con una cantidad cuando fue extinguido así entre comillas y ni siquiera hasta 2022 se le ha dado al fonden al puro fonden a ese fondo de desastres naturales que se había extinguido pero sí sí se si se regresó el dinero a las arcas públicas y ni siquiera se le ha dado lo mismo esto no lo dice lópez obrador ni nadie de su clan manipulado ni siquiera lo mismo que tenía el fondo cuando fue extinguido por eso vale la pena hacer un análisis de esto es bueno la pena hacer un análisis de esto porque además les tengo como como dato interesante si la aquí les voy a demostrar como igual que como pasó con los demás fideicomisos y con todo lo que ha acusado lópez obrador de corrupción pues simplemente en el caso del fonden quien fuera el director del corrupto fonden que acusa lópez obrador ya está apuntándose para hacer campaña con morena para querétaro impunemente quedó el señor digo yo porque lópez obrador está acusando que el fonden era corrupto y resulta ser que está en la impunidad del director del fonden de ese fonden corrupto aquí lo vamos a tener en este programa amigos y bueno vamos a empezar de volada con esto que sin duda alguna es una clara muestra sumando ya lo demás todo lo del show y todo lo que sabemos el todo este desastre que dejó el huracán otis en el estado de guerrero también es una muestra también es una muestra de que simple y sencillamente no no sabe gobernar la 4t así no sabe gobernar lo que saben es hacer show y esconderse como lo ha estado haciendo la gobernadora evelyn salgado esconderse nada más por ahí que estuvo el presidente hizo acto de presencia a ella y es todo es todo según el presidente que qué bueno que pasó lo del bloqueo porque así se sale así como aquella vez que dijo que la pandemia le cayó como niño al dedo al fin y al cabo pues no eran de su familia los más los más los más los casi 700 mil personas o más que fallecieron por el COVID pues ninguno era de su familia a él le vino al dedo él lo dijo en una mañanera que le vino como anillo al dedo al fin los que lo sufren son los demás y le vino al dedo para hacer sus shows de la misma forma dijo que qué bueno que pasó eso del bloqueo carretero que no pudo pasar porque le permitió ir pueblo por pueblo qué raro qué raro digo yo porque donde quiera que se para lópez obrador hay alguien que pone que toma imágenes y la pone en sus cuentas de lópez obrador y en las redes sociales y no se ve ninguna imagen de los pueblos que según él fue visitando uno por uno para poder llegar a acapulco la continuidad de las tomadas de pelo pero fíjense esto es una clara muestra dice menciona y esto lo dijo en la mañanera de manuel lópez obrador que habrá una reunión con empresarios para elaborar un plan para restablecer todas las actividades turísticas en acapulco lo más pronto posible es interesante esto una reunión con empresarios mientras el estado de guerrero está devastado la población no tiene así que no tiene ni para comer algo que ha provocado rapiña robo en centra en tiendas y en centros comerciales una además se ha dado se ha dado la triste muestra la triste muestra de que no todo el pueblo es bueno se hace una triste puebla este muestra no es correcto bajo ninguna circunstancia cometer delitos no es correcto bajo ninguna circunstancia robar pero puede entenderse el robo de el robo de comida de enseres básicos ante esa situación de emergencia que está pasando el pueblo de guerrero digo puede ser entendible puede ser comprensible pero lo que no puede ser comprensible es el saqueo de las tiendas el saqueo de las tiendas aprovechar para llevarse estufas llevarse pantallas llevarse todo quienes hacen eso están demostrando que son gente mala lo digo en buen plan una cosa puede ser entendible les digo hasta puede ser aceptable puede ser comprensible ante la situación de que de falta de alimentos y en seres básicos usó ahora le puedes ya ni modo pues ahora le entra pero ya llevarse pantallas llevarse el refrigerador no faltará el vival que a poque haya aprovechado de una vez para que lo que perdió en su casa de una vez ahí lo recupera o sea una muestra de anarquía total en presencia de elementos de la guardia nacional fíjense de lo que estamos hablando una muestra de desgobierno no nada más es la tragedia sino una clara muestra de desgobierno y todo porque porque la ciudadanía la que tiene que verse las como pueda y ya sálvese quien pueda en términos generales porque aceptando los que roban otras cosas como pantallas y eso eso no es por salvarse eso no es por nada eso es por eso es simplemente por transar nada más sí por maldad sí pero en términos generales hay una situación así grave y resulta ser que la práctica la nula inacción de principio desde que ocurrió desde que pasó el huracán la prácticamente nula acción tanto del gobierno federal como el del estado el débil insalgado sí que aunque no hay nepotismo pero ella es hija de salgado macedonio de hecho toma su lugar ella ante la la imposibilidad que por acusaciones por acusaciones que hicieron mujeres en contra de salgado macedonio pues ella la que tuvo que llegar ahí pero pues lo que no hay nepotismo que son lacras de la política pero ahí están en moreno también y en lópez obrador también porque la autoriza todo eso yo no me chupo el dedo entonces es una muestra de una muestra de que simple y sencillamente ante esta situación ante esa situación pues no sabe en el gobierno ni qué hacer este gobierno de la 4t no ha sabido qué hacer y también es así que miren lo que anuncia el presidente menciona que habrá una reunión con empresarios para elaborar un plan para restablecer todas las actividades turísticas en acapulco lo más pronto posible no que primero los pobres ya ves como las circunstancias o lo que quieran demuestran que solamente es demagogia eso de primero los pobres porque con con quien primero va a arreglar el presidente es con los empresarios es con los hombres de negocios y allí de acapulco es con quien va a arreglarse primero lo conoce pero no con el pueblo será para que se vayan dando una idea de lo que estamos hablando aquí de lo que vengo hablando desde cuando de la demagogia el show el engaño de lópez obrador que de excepción una de una raya más al tigre de la decepción y con todo esto les digo cada vez cada día cada minuto que pasa de esta 4t a como me arrepiento de haber sido un ciudadano como lo sigo siendo no pero en ese tiempo de haber sido un ciudadano que apoyó así mi carácter de ciudadano sin ningún interés de cargos públicos como sus cuates nada de eso sí al igual que yo millones de mexicanos apoyamos y estoy seguro que día con día nos arrepentimos y cada quien y cada vez se suman más quienes se arrepienten de alguna vez haber dicho es un honor estar con obrador así para acabar pronto miren esto amigos aquí aquí quiero comentarles rápido esto que puso mario delgado ha habido señalamientos constantes de la oposición diciendo de que se robaron lo del fonden que se robaron 10 mil millones del fonden si ante todos esos reclamos sobre el fonden que simplemente a raíz de esta tragedia apareció así de la noche a la mañana algo que según ya no existía y que de repente apareció si y que y que ya no lo quiso endulzar de otra manera el subsecretario de hacienda ayer bueno pues ahora están buscando el modo el modo de pues de decir que no es cierto pero vamos a ver qué tanto no es cierto miren la derecha carroñera y es esto que escribió mario delgado la derecha carroñera y mentirosa ignora que para este año se aprobaron 17 mil 157 millones para desastres naturales bien se para desastres naturales no está diciendo que sea para el fonden ojo de los cuales ya se han utilizado cinco mil 398 millones por lo que restan más de 11 mil 700 millones para atender la emergencia de guerrero y otras ustedes creen que de adeveras una infraestructura hotelera en general que vale más de 300 que vale más de 300 mil millones de dólares este les sirven 11 mil 700 millones de pesos para atenderlo para atender todas las necesidades que se están generando ahí y buscar el restablecimiento de las actividades normales en acapulco pues claro que no por eso lópez obrador tiene que tiene que ver tiene que ir a pedir chichi a empresarios después de criticarlos y decir hasta de lo que no pero necesita de los empresarios aquí yo se los he dicho muchas veces de este país sigue dependiendo de hombres de negocios y por eso lópez obrador antes que antes que reunirse con los con los pobres primero se reúne con los con los potentados con los empresarios sí porque es necesario posible porque es necesario pero entonces el primero en los pobres es lo que es innecesario en los discursos que da el presidente porque la realidad no es así se necesita se necesita llegar a acuerdos con los hombres de negocios porque este país sigue dependiendo de hombres de negocios fíjense para atender la emergencia de guerrero y otras para el 2024 proponen casi 18 mil millones de pesos para este fin ya no es como antes fíjense lo que está diciendo mario delgado y lo que ha dicho lópez obrador no pierdan de vista ya no era como antes que ante un desastre natural los gobiernos del prián desataban una robadera criminal al fonden ojo les digo no pierdan de vista estos detalles para que quede demostrado lo hipócritas que son los dichos del presidente y de mario delgado si nuestra solidaridad con el pueblo de guerrero bueno vamos a ver cómo ha estado lo del fondo primero que nada antes de la prueba final que les digo de la hipocresía de ellos observen esto gobierno defiende recursos para atender desastres tras extinción del fonden vean esto el gobierno federal cuenta con al menos 11 mil 300 millones de pesos este año para la atención de desastres como el ocurrido en el estado de guerrero tras el paso del huracán otis que dejó la pérdida de vidas humanas y daños millonarios aún por evaluar todavía falta además potencial potencialmente podría ejercer 5 mil 200 millones de pesos por aseguramientos y para el 2024 contará con un presupuesto adicional aún por autorizar por la cámara de diputados de 18 mil 213 millones de pesos concentrados en un fondo de desastres naturales el nuevo fonden digo porque no había fonden ahora ya le llaman el nuevo fonden y el fondo para la prevención de desastres fopreden en el ejercicio fiscal vean esto en el ejercicio fiscal 2023 el presupuesto autorizado para atender este tipo de catástrofe se concentró en tres tres fondos no solamente el fondo no lo pidan de vista eso sí en tres fondos con un monto total de 17 de 17 mil 374.6 millones de pesos distribuidos en el fondo en propeden y el fondo para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas según se autorizó en el presupuesto en curso bien de acuerdo con la secretaría de hacienda en lo que va del año ya se ejerce ya ejerció 6 mil 344 millones de pesos por lo que aún hay un remanente de 11 mil 30 millones de pesos la secretaria de hacienda y crédito público señaló que ha transferido a diferentes dependencias y entidades federales 6 mil 344 millones de pesos de los cuales 5 mil millones de pesos son para programas de reconstrucción y mil 200 millones para renovar el seguro catastrófico 2023 2024 entre otros gastos que bueno que lo señalan claro que ellos le ponen el nombre que es pero en sí quiere decir que de todo ese dineral mil 200 son destinados para ese seguro que está en el sector financiero está en el sector financiero eh sí o sea que no se debe perder de vista eso sí bueno fíjense bien además además de lo anterior el país cuenta con una cobertura adicional por medio del seguro para catástrofes 2023 2024 que asciende a 5 mil millones de pesos y se ha asegurado un bono catastrófico 20 2020 2024 con un valor de 485 millones de pesos informó una ficha técnica es un secretario de hacienda gabriel llorio dijo en comparecencia que el fondo de desastres naturales sufrió modificaciones no se extinguió como según y como se publicó en el diario oficial no se extinguió el fondo si sino nada más sufrió modificaciones para su operación pero su cobertura ojo con esto pero su cobertura de reserva de efectivo no fue tocada y eso lo que está diciendo no fue tocada por lo que méxico cuenta con recursos suficientes para hacer frente a los daños causados por desastres naturales la aclaración se dio luego de que se cuestionaría de dónde iban a salir los recursos para atender la emergencia de guerrero cuando en 2020 de se desaparecieron 109 fondos y fideicomisos entre ellos el fonden ante las críticas el líder de morena mario delgado advirtió a la oposición que es falso que no haya recursos para atender la emergencia ya no es como antes que ante un desastre natural los gobiernos del prián desataban una robadera criminal al fonden reviró en la red social este jueves el presidente de manuel lópez obrador reiteró que por tranzas no piden de vista todo esto es muy importante si el presidente este jueves el presidente lópez obrador reiteró que por tranzas y corrupción desapareció el fonden siendo que no desapareció o sea desapareció lo que no lo que sí lo que saque sin embargo aclaró que su gobierno cuenta con recursos suficientes para atender la situación en guerrero tras el paso del huracán otis ni siquiera han iniciado las acciones estamos levantando los árboles estamos buscando desaparecidos y ya están con esta actitud politiquera de decir pero no hay fonden pues usted mismo está diciendo que lo desapareció pero ya luego se caja de que dicen que no hay fonden y que eso es politiquería pues quien entiende si el primero está diciendo que desapareció el fonden por tranza y cuando la oposición dice que no hay fonden dice que es politiquería pues quien me entiende pues bueno ya lo hemos dicho muchísimas veces el fondo era una caja chica o muy grande no tan chica de los políticos corruptos eso no le llegaba a los afectados era pura publicidad dijo el presidente este jueves en su conferencia matutina bueno pues hasta el momento cuando el fonden se aplicó en los en los gobiernos pasados pues yo no vi mayores quejas de los afectados de que no hubieran recibido apoyos o sea si pudieran haberse dado casos pues no dudo que no y más cuando cuando se viene de una escuela de corrupción del PRI que en la que en su momento también perteneció López Obrador y su jefe y su jefe Ignacio Valle que en Segalmex se transa 15 mil millones y López Obrador lo protege porque son de la misma escuela y son cuates y eso de que primero el pueblo es tomada de pelo aquí primero mis cuates aunque sean corruptos y porque hay que irsele con todo con discursos de odio si a lo que él llama a lo que a lo que plantea de corrupción de atrás pero se calla la corrupción que hay ahorita en su gobierno pero fíjense el fonden era como una caja chica o muy grande no tan chica de los políticos corruptos eso no llegaba a los afectados era publicidad dijo el presidente este jueves en su conferencia mañanera pero aquí viene lo bueno o sea no pierdan de vista lo que les dije por lo que les voy a presentar terminando esta parte fíjense bien y qué pasó con el fonden chequen este dato el 6 de noviembre de 2020 el presidente ande manuel lópez obrador instruyó por decreto publicado en el diario oficial de la federación la desaparición de un paquete de fideicomisos en total 109 entre los que iba el fondo nacional para la prevención de desastres el fonden pues aseguró que era un nido de corrupción un nido de corrupción no más para que vean el 27 de julio de 2021 la presidencia formalizó la desaparición del fonden en decreto y el 16 de agosto de ese año se publicaron los lineamientos del nuevo programa para la atención de emergencias por amenazas naturales ya no le llamaron fonden sino la le llamaron así el 8 de septiembre al presentar el paquete económico 2022 los recursos para desastres naturales revivieron asignados a dos nuevos fondos a dos fíjense a un nuevo fonden según se consignó en la solicitud presupuestal se destinaron 9 mil 54 millones de pesos y 207 millones de pesos para el fondo de prevención de desastres naturales el el fo predén es decir fíjense esto es decir en total 9 mil 261 millones de pesos pero sin reglas de operación denunció entonces la oposición por lo que no habría claridad en su ejercicio y no la ha habido te van a ver a qué me refiero casi dos casi dos tres meses después el 24 de noviembre de 2021 se publicó en el diario oficial de la federación los lineamientos preventivos de operación ante fenómenos naturales perturbadores el fonden y el fo predén tuvieron el año siguiente los doce no 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 más el fondene sino los dos el fonden y el fo predén tuvieron el al año siguiente 9 mil 54 millones de pesos es decir menos de la mitad o sea 15 mil 918 millones de pesos menos de lo que tenía en 2021 el fonden antiguo fíjense ni siquiera ni siquiera le dieron al fonden lo que tenía cuando lo extinguieron y ahorita van a ver la enorme diferencia al cierre de ese año 2021 según auditoría yo aquí siempre les he dicho quieren saber la verdad las auditorías vean según auditoría aplicada por auditoría superior de la federación para verificar el proceso de la extinción del fideicomiso o sea del fonden si se transfirieron piense lo que lo que dejó lo que lo que informó esa auditoría se transfirieron 25 mil 179 millones de pesos mismos que fueron concentrados en la tesorería de la federación que es lo que ha querido lópez obrador que el dinero de los fideicomisos se vaya a la tesorería eso se hizo fíjense cuando se extinguió cuando se extinguió lo que el dinero que había en el fonden eran 21 mil 179 millones de pesos 25 mil 179 millones de pesos tan sólo en el 2022 y no solamente y no sólo para el fonden sino también para el otro el fonden y el propio y el fóprende tuvieron al año siguiente 9 mil 54 millones de pesos siendo que cuando recogieron el dinero del fonden eran 25 mil 179 y no se ha rendido cuenta alguna de por qué de por qué en el 2022 tan sólo le dieron 9 mil siendo que el fondo tenía 25 mil que hicieron con ese dinero ese dinero es al que se referirá la senadora kenia lópez cuando dijo que se robaron 10 mil millones del fondo que la cuenta es más fíjense el instituto mexicano para la competitividad explica que la secretaria de hacienda oficializó la desaparición del fonden como fideicomiso y eliminó sus normas y funcionamiento a partir de 2021 el presupuesto incluye sólo un programa con ese nombre que por su naturaleza está sujeto a la transferencia directa de recursos de la secretaria de hacienda y no es posible que se usen de forma plurianual el proceso de extinción del fonden aún sigue dos años después y pues no 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 ha desaparecido hoy ojo hoy se contaría con menos recursos en el nuevo instrumento que cuando se decretó la extinción del fondo y así es obviamente para el otro año le van a dar 18 mil millones como dice mario delgado pero para tres fondos no no sólo para el fondo sí o sea que estaríamos hablando de dos años estaríamos hablando de que a dos años de extinción del fondo en lo que ha dado el gobierno lo que ha dado el gobierno la cuarta transformación en dos años siguientes a lo que viene siendo el fondo en a lo que llaman es el nuevo fondo en o lo que sea no le han dado ni siquiera lo que le recogieron a ese fondo en en 2021 que ha sido de ese dinero quien sabe así como hasta ahorita no sabemos cómo quedaron los dineros que recibió el insabi que también desapareció que creó la propia 4t y que la propia 4t extinguió y de los dineros que manejó la el insabi no sabemos nada no sabemos nada a lo mejor en una de esas volteretas que llega a dar el dinero a lo mejor verdad pudiera ser que estuvieron que que fueran los espectaculares que vemos en la ciudad de méxico de clara brugada de omar garcía carfuch los que se han visto y se siguen viendo de de claudia shemba uno de los que se vieron de marcelo de barro dan augusto lópez que porque son ciudadanos los que los los que pagan esa publicidad multimillonaria bueno porque les decía que tomara muy en cuenta lo que acusa mario delgado y lópez obrador porque aquí se va aquí se aquí les voy a demostrar la hipocresía de esas acusaciones vean esto ande manuel lópez obrador habla del corrupto fonden pero ex director del fonden el que era director del fonden en ese tiempo en el gobierno de peña nieto cuando lópez obrador dice que se robaban el dinero del fonden los políticos del pri del pan el ex director ahora busca ser alcalde de querétaro con morena y el partido ¿qué les parece? no pero aquí no hay impunidad para nadie no nosotros no somos capadera de nadie bien que acusa la corrupción en el fonden pero el mero mero del fonden está libre completamente impune el señor y hasta allá va ya busca ser candidato de morena entonces la corrupción no se fue solo se anidó en el partido oficialista así inicia este artículo el pide y comiso fondo de desastres naturales está en boca de todos por los recientes acontecimientos en Acapulco, Guerrero y en que este lo desapareció el presidente ande manuel lópez obrador por considerarlo corrupto pero pese a los dichos de lópez obrador y aquí yo le añado los de mario delgado y de los demás pericos de los demás loritos títeres de lópez obrador que están en la cámara de diputados y la de senadores así eso lo digo yo este pese a los dichos ahora resulta que el ex director del fonden busca ser alcalde de querétaro de la mano de morena y su coalición el partido verde PT se trata de jorge maría de jose maría tapia ni siquiera ha mencionado a este señor nunca lópez obrador cuando habla de la corrupción en el fondo para que vayan para que vayan tomando nota de la hipocresía se trata de jose maría tapia quien en el sexenio pasado fungió como director del fonden y que ahora a través de sus redes sociales está haciendo su propaganda para dirigir el municipio de la capital queretana mediante imágenes y vídeos de entrevistas que le hicieron el aspirante a presidente municipal muestra su simpatía con morena e incluso basa su discurso de unidad y movilización que Claudia Sheinbaum aspirante a la presidencia por el partido oficialista pregona en sus giras si pues así como Claudia Sheinbaum hasta el modito de hablar le copia a López Obrador así le tienen que copiar a los demás porque esa es la manera no tienen otra cosa no tienen otro si más que la imagen de López Obrador que por desgracia si millones de tarugos se siguen tragando lo digo con todo respeto bueno fíjense bien el líder estatal del partido verde Ricardo Astudillo junto con el ex senador del mismo partido verde Arturo Escobar apoya a José María Tapia algo que el aspirante agradece por la confianza muchas gracias a mis amigos por el apoyo y la confianza para encabezar un proyecto político que traerá el bienestar de la cuarta transformación a nuestra ciudad comentó Chema Tapia haciendo alusión al discurso que Morena lleva desde que López Obrador tomó la presidencia la corrupción del Fonden y José María Tapia si bien de momento aún no es candidato oficial José María Tapia sería el ejemplo de la corrupción que tanto habla el presidente López Obrador y esto lo corroboró una investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad por eso no los quiere por supuesto que no los quiere fíjense bien de acuerdo con su indagatoria la gestión de Chema Tapia se marcó por desvíos y malos manejos en el Fonden aquí aquí hasta López Obrador le da la razón a mexicanos contra la corrupción él mismo lo está diciendo que se hacían puras tranzas en el Fonden que por eso lo extinguió bueno pues aquí lo que dio a conocer mexicanos contra la corrupción son mexicanos contra la corrupción son esas tranzas bueno en septiembre de 2013 el ex funcionario andaba de viaje por Las Vegas Estados Unidos para celebrar las fiestas patrias presuntamente haciendo apuestas de hasta 20 mil dólares y mientras en México seguían amenazas seguían amenazas de los huracanes Ingrid y Manuel de golpear al país en ese tiempo, en esos años las indagatorias de mexicanos contra la corrupción y la impunidad se basaron en un reportaje del periódico Excelsior que señala a José María Tapia hospedado en un hotel en Cor uno de los más caros en el hotel en Cor uno de los más caros y lujosos de la ciudad el testigo de estos actos fue el diputado del partido verde Jesús Sesma esta información la confirmó el diario Reforma quien días después publicó imágenes de Tapia en traje de baño agitando botellas en un hotel para ese momento el senador Alejandro Encinas ya denunciaba fíjense Alejandro Encinas en ese tiempo senador ya denunciaba la destrucción del estado de Guerrero por los huracanes que dejaron más de 100 muertos aquella vez y el señor festejando la corrupción ahora en Morena las razones que podría sugerir mexicanos contra la corrupción del por qué apoyarán al exdirector del FONDE para ser alcalde de Querétaro de la mano de Morena es por su apoyo durante la pandemia COVID-19 y un mega contrato que hizo con la Secretaría de la Defensa Nacional ¿qué les parece? al que López Obrador a la dependencia más bien al cuate que estuvo al frente de la dependencia que López Obrador acusa de corrupta que servía para que se robaran el dinero los políticos del PRI y del PAN según López Obrador según resulta ser que la Sedena le dio un jugoso contrato un mega contrato con la Sedena los que han hecho contra la corrupción y la impunidad reveló que en abril de 2020 Tapia firmó un contrato por 52 millones 606 mil euros no pesos con la empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres para la venta de 1.330 ventiladores para pacientes graves de COVID-19 según María Tapia según María Tapia comparte imágenes junto a Claudia Sheinbaum lo que lo que de por lo que de aceptar su candidatura podría llevar ahora a Querétaro la corrupción que se vio en el Fonden así con eso termina la nota así así está este asunto mire quiero transformar a Querétaro eh ahí anda haciendo migas con los del partido aliado del presidente López Obrador y hay una foto por ahí no más que no la tengo ahorita a la mano no la tengo ahorita a la mano es una foto del señor ahí con este con Claudia Sheinbaum es una foto de este señor con Claudia Sheinbaum déjeme ver si de puro churro la puedo encontrar esa foto ah pues aquí está miren si les digo porque de hecho esta información la busqué por este tweet que me mandó Adriana María a la que agradezco mucho todo lo que me va mandando porque de ahí voy armando este programa si igual que lo que me manda el buen pgboy esto también lo que me manda déjeme para no dejar sin mencionar eh rápido déjeme decirles quién rápido también me manda este José Díaz también le mando un saludote maeva que también me manda luego información que con la que voy preparando también poco a poco estos estas estas estos comentarios no y bueno pues les agradezco a todos pero bueno quiero de volada presentarles la imagen que viene en ese tweet y por eso me puse a investigarlo a ver qué qué onda miren aquí está ese señor ese señor que era el que estaba en el fondén del que acusa López Obrador corrupción y que ahí los políticos hacían su caga chica y que no llegaban apoyos no apoyaban a nadie en los desastres naturales según él a nadie sino nada más se robaban el dinero pues aquí está aquí está con Claudia el flamante el flamante este y aquí estaba con Peña Nieto miren aquí estaba con Peña Nieto fiscalía general de la república investiga al ex director del fondén y funcionario de Peña Nieto por presunto por presunto lavado de dinero y dónde quedó eso pues nomás en show nomás en show porque ya vean ya está el señor ya se está apuntando hasta para candidato yo volé así o más clara la hipocresía y bueno el dato con el que más me quedo es ese 25 mil que tenía el puro fondén y ni siquiera eso ni siquiera eso le han regresado a dos años de su extinción ni siquiera eso porque ya les leí que en el 2023 también se compartió el fondo con otras fueron lo que dice Mario Delgado del presupuesto para desastres naturales y eso se dividió en tres fondos no solo para el fondén pero cuando lo extinguieron al fondén le fregaron más de 25 mil millones de pesos que hasta la fecha no se han rendido cuentas de que ha sido o en que se ha ocupado ese dinero que López Obrador decidió recogerle al al fondén cuando lo extinguió y hasta la fecha ni siquiera le han dado lo mismo que me quitaron en el 2021 así o más clara los engaños y la hipocresía que nos sigue demostrando que nos sigue demostrando a día de hoy la tragedia que dejó el huracán Otis allá en Acapulco Guerrero quiero reiterarles mi invitación para que apoyen aunque es muy lamentable que el presidente dice dice el presidente que este que pues según él no confía verdad no confía en que organizaciones sociales o o este o vaya van a saber qué más pero me llamó la atención cuando dijo de organizaciones sociales para que se repartiera la ayuda allá en Guerrero que todo lo va a repartir la Sedena y la Marina claro López Obrador por supuesto que sigue poniendo como los incorruptibles a los que no les toca la corrupción al ejército y la Marina porque saben perfectamente que los millones de adoctrinados que le siguen aplaudiendo siguen sin saber por ejemplo de las empresas fantasma que se usaron para el aeropuerto de Santa Lucía hecha por los militares que tanto quieren y usaron empresas fantasma y que López Obrador en lugar de mandar investigar el uso de empresas fantasma lo que hizo fue inmediatamente declarar sus obras de seguridad nacional para que así ya no puedan investigarle nadie nada eso fue lo que hizo eso fue lo que hizo el presidente y hasta la fecha el que tanto habla de la corrupción del pasado y que que nada ha dañado más al país que la corrupción resulta ser que cuando sus cuates del ejército sus socios del ejército lo hacen en sus mega obras simplemente hay que ordenar ocultar para que nadie sepa nada y que sigan los cuates haciendo negocio los mandos militares porque los que deberían seguir a la joda ahí si es el verdadero pueblo uniformado que es la tropa bajo porque cuando las cúpulas del ejército las cúpulas porque de esas si hay que hablar digo perdón de esas no hay que hablar hay que hablar de la cúpula del poder judicial para extinguir de fideicomillos y lo que sea no hay que hablar de la cúpula del ejército como es el caso de Luis Cresencio Sandoval de los privilegios del señor para llevar hasta hasta a su consuegra a viajar en aviones del ejército con costo a los mexicanos de eso no hay que decir nada o de su departamento de nueve millones de pesos que tiene el señor no 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 los únicos que tienen privilegios y viven como reyes son los del poder judicial acá mis cuates no claro que no acá cuando ha mencionado carlos que su cuatito carlos cuando ha mencionado lópez obrador que su cuatito carlos es lín gana 247 millones de pesos diarios ah no pero hay que hablar de los lujos de loret de mola de él si hay que hablar de los lujos de loret de mola de cuánto ganará loret de mola porque no lo transparenta pero de los 247 millones de pesos diarios de su cuate porque antes era la mafia del poder ahora son sus cuates carlos es lín ahí si miren mejor hay que seguir hablando de loret de mola que por cierto en el programa de ayer déjenles comento porque yo veo esos este yo yo vi el programa de ayer de loret de mola efectivamente loret de mola había dicho que en un hospital allá en acapulco murieron 16 personas por falta de atención esto fue de lo que le denunciaron en el hospital si al mismo tiempo al mismo tiempo este cuando dio a conocer eso loret de mola ojo si también dio a conocer que la postura del director del INSS ya conoce la postura del director del INSS en la que refería que no había ahora sí que no había datos al respecto o sea que no había todavía información de todo eso no me acuerdo pero dio a conocer loret de mola sea lo importante aquí que si me acuerdo es que dio a conocer loret de mola dio a conocer las dos versiones lo dijo claramente se denunció se denunció este en el hospital fue donde le denunciaron que habían fallecido 16 personas y todavía y y y también también habló de la versión del director del INSS en el sentido de que todavía no había nada al respecto de que todavía no se sabía del número de de muertos y todo eso así luego fíjense la es de súper interesante urge el apoyo urge el apoyo a los hermanos de Guerrero pero ya están anunciando la alcaldesa de Acapulco fíjense lo que está anunciando que van a hacer un censo para de ahí ver cómo dar las ayudas ya estuvo ya estuvo ya me lo estoy imaginando a la hora de hacer el censo todos van a todos todos van a apoyar a Morena ni modo que ante la emergencia vayan a decir otra cosa y al rato van a abonar sus cuentas y sus numeritos para que en las encuestas digan lo que oh oh incalcanzable ya no hay manera es irreversible el triunfo de Morena así así se las gastan con eso fíjense resulta que el apoyo para para Acapulco será coordinado por los por los cuervos de la nación así le puso aquí una twittera se llama Laura y se resulta que el apoyo para Acapulco será coordinado por los cuervos de la nación y la gente de Morena ojo las asociaciones asociaciones civiles empresas de ciudadanos comunes no podemos apoyar todo tiene que ser a través de ellos todo todo para ellos es sumar votos así de fácil y aquí está donde dijo Evelyn Salgado no y está esta parte mil servidores de la nación del estado de México Hidalgo Jalisco Guanajuato Morelos Puebla Tlaxcala Michoacán y Ciudad de México encabezados por nuestra amiga y aliada bienestar MX o sea la secretaria del bienestar a Diana Montiel creo que se llama se dirigen a nuestro bello pueblo para realizar los el realizar el censo de las afectaciones casa por casa para atender a la población danificada esto es tomada de pelo de veras de una vez vamos empadronando y al fin mira todos nos van a apoyar y al rato con eso engrandecemos las sondeos de opinión y las encuestas ¿no? o sea ¿qué tiene? ¿cómo vas a agarrar un municipio? sí porque Acapulco viene siendo un municipio del estado de Guerrero ¿cómo vas a agarrar y mandar que haya censos a la población para para este para atender para atender a esa población de un de un de un municipio que fue devastado en su totalidad fue devastado en su totalidad así fue devastado Acapulco totalmente no todavía hay que hacer censos vaya tomadas de pelo si así mira de una vez les piden la credencial del elector y ya de una vez los ponen en los sondeos de opinión no pues con razón con razón está imparable la cuarta transformación ¿no? ah pero pero los los que están como buitres abusando sacando raja política es la oposición ay no más se los dejo amigos ahí para la reflexión ¿no? bueno me despido nada más reiterando mi amado para que aún así aún así que la va a entregar los del ejército que la ayuda la va a entregar los de la marina lo van a entregar los cuervos de la nación o quien sea y que la van a hacer para sus fines para sus fines electorales porque el único que sabe hacer bien López Obrador campaña no sabe gobernar no sabe atender una emergencia no sabe nada él sabe él sabe hacer campaña ¿sí? bueno pues a pesar de eso sí llamo yo a todos a todos los hermanos mexicanos y del extranjero y de donde me vean ¿sí? a que apoyen por favor a que apoyen por favor por las vías que sean para nuestros hermanos allá en Guerrero para nuestros hermanos de Acapulco la ayuda que vas a llevar así lo está instruyendo ¿no? así lo están instruyendo así lo quiere López Obrador que sea que sea la que sea el ejército el que entregue la ayuda que sea el ejército aquí está miren aquí está miren Semar y Sedena entregarán despensas a los damnificados de Otis nada de autoridades ni las relaciones civiles esto dijo en un audio a los habitantes de Acapulco bueno lo que tú dones lo va a entregar del ejército a cuenta de Morena a cuenta de López Obrador van a lucrar ya lo están haciendo están lucrando con la tragedia están lucrando con la tragedia más más que nada ni que nadie en este país en estos momentos pero ahorita es muy importante ayudar a nuestros hermanos de Guerrero de Acapulco ya no importa ya sabemos que lo que tú lleves a los centros de acopio lo van a entregar los socios de López Obrador más bien más bien la tropa que sí trabaja es la que lo va a entregar por mandato de los socios de López Obrador y con ello van a sacar su raja política mediante los cuervos de la nación ya lo sabemos que eso va a pasar pero aún así aún así hago el llamado para que todos los que me ven y me escuchan apoyen apoyen donen donen lo que puedan para ayudar a nuestros hermanos de Guerrero ya no le hace que aquellos lucren ya vale gorro vale gorro el simple hecho de tomar estas actitudes para lucrar con la tragedia es una clara muestra de lo falso de esas encuestas que dicen según López Obrador que las encuestas están hechas de tal manera para que López Obrador diga eso y también los digan los de Morena que ya es irreversible la continuidad de la 4T en el 2024 es irreversible les va a ayudar esto para eso hace esto López Obrador que nadie se meta que no haya que no haya nadie solo nosotros para que así los del pueblo del Guerrero voten por ellos vuelvan a votar por ese por gobiernos nefastos como el que tienen ahorita de Ben y Salgado pero aún así amigos ya ni modo así son las cosas con esta cuatro tengan yatarugos aún así lo que puedan apoyar lo que puedan donar para ayudar a nuestros hermanos de Acapulco y en general de Guerrero en todos los medios por eso no se los pongo aquí porque en todos los medios y en redes sociales van a encontrar los centros de acopio para apoyar para apoyar y ayudar a nuestros hermanos de Guerrero así de fácil bueno gracias a todos por haberme acompañado en este comentario y este no olviden dejar su like y dejar sus comentarios en todos los videos de este canal youtube por cierto suscríbete a este canal dale click a la campanita para que recibas cada comentario nuevo de tu servidor Gerardo de la Huerta también pueden seguirme en mi cuenta de x arroba el bote y también me encuentran en facebook solo pongan Gerardo de la Huerta y bueno amigos pues todos los que quieran apoyar para que siga esta opinión en serio bueno en esta ocasión no pido el apoyo para mí si hay que decir no pido el apoyo para mí si en algo quieres si en algo quieres apoyar a este programa donalo donalo ya sea ya sea en efectivo ya sea en especie llevando lo que se necesita productos básicos a los hermanos de Guerrero si tú que me escuchas quieres quieres echarme la mano para este programa en esta ocasión en esta ocasión este te pido de favor que mejor lo dones lo dones en cualquier centro de acopio que tengas a la mano para apoyar a nuestros hermanos de Acapulco Guerrero y bueno amigos pues sin más pasen la chévere que Dios me los bendiga y nos vemos que nos vemos